¡Mamá! ¿Qué está bebiendo ese niño? Está bebiendo un zumo de fruta. ¿Y cómo se hace el zumo de fruta? El zumo se obtiene exprimiendo muy fuerte las frutas. ¿Y las frutas de dónde vienen? Las frutas maduran en las ramas de los árboles. Los árboles crecen en campos llamados frutales y están todos alineados en largas hileras para que los tractores puedan pasar por el medio y ayudar a los hombres a nutrirlos y cuidarlos. Cuando la fruta está bien madura, se recoge de los árboles y se carga en carros muy grandes. Los tractores llevan la fruta a las empresas agrícolas donde se exprime para obtener el zumo. ¿Y qué se necesita para que los árboles crezcan bien? Los árboles pequeños se plantan en hileras largas y su primer alimento es la luz del sol, el agua y el aire. Luego, es importante cuidarlos bien utilizando varias máquinas especiales que se acoplan a los tractores, como por ejemplo, las que les proporcionan alimento. Para que crezcan con la forma que queramos, se utilizan otras máquinas que cortan las ramas que han crecido mucho. Por último, para protegerlos de enfermedades, se pulverizan con sustancias médicas y, luego, se espera a que la fruta madure. Con la fruta, además de zumo, se hacen deliciosas mermeladas y muchas otras cosas. ¿Y cómo crece la fruta en los árboles? La fruta nace de las flores. Las abejas se alimentan del néctar que se encuentra dentro de las flores. Al ir de flor en flor, las abejas transportan el polen que sirve para que crezcan las flores. Luego, las flores poco a poco se van transformando en frutas, que luego maduran y están jugosas, dulces y sabrosas. ¡Yupi! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Voy a recoger fruta!